Siguiente carrera, una de las carreras perronononas de esta tarde Aquí se están enfrentando a 250 yardas y a 350 yardas en dos rayas Participa el fantasma y la maruca Este es el moro fantasma de la cuadra de Rancho Alegre Este caballo se está enfrentando contra la maruca de la cuadra Jeringuilla En las 250 yardas y en las 350 yardas Yo voy a estar en las 350 yardas Y esta que están viendo aquí, esta yagua es la maruca de la cuadra Jeringuilla Se está enfrentando contra el fantasma de la cuadra de Rancho Alegre En 250 yardas y 350 yardas Yo estoy en las 350 yardas Esta yagua va a ser montada por Jordi Este es el fantasma Esta que están viendo aquí es la maruca de la cuadra Jeringuilla Es montada por Jordi Y se está enfrentando contra el moro fantasma de la cuadra Rancho Alegre en 250 yardas y 350 yardas Yo voy a estar en las 350 yardas Y este es el moro fantasma de la cuadra Rancho Alegre Mirenlo como anda, trae ganas para correr este caballo Y es montado por el laja 250 yardas y 350 yardas Vamos a ver quien es quien señores en esta carrera Oye pendejo Oye, salgan a ti Oye, salgan a ti Oye, salgan a ti Oye, entró, entró directo a jugar Oye, entró directo a jugar Oye, el caballo viene cobrando, el caballo va a cobrar El caballo va con él. El caballo va con él. Un partido americano. Desde Kentucky vinieron. A la muñeca traían. Venían dispuestos los dueros. A retar a la maruca. De don Francisco Quintero. La apuesta fue millonaria. Muchos mafiosos vinieron. También andaban artistas. Ahí sobraba el dinero. Apoyando a la maruca. Y apantallando a los güeros. Ahí andaban los dos plebes. También el nariz diagramo. Y las dos de Sinaloa. Y las monjas de Durango. Artistas de mucha fama. Se miraban apostando. Los tigres y los rieleros. Invasores y tucanes. Ramón Ayala y tiranos. Primavera y huracanes. Y el grupo exterminador. Y cadetes de Linares. Y cadetes de Linares. Todos los gringos. Todos los gringos quedaron. De mirar tantos billetes. Que a la maruca apostaron. Que a la maruca apostaron. Y cadetes de Linares. Y cadetes de Linares. Los gringos casi lloraban. Según venían a robar. A la muñeca traían. Especialmente a ganar. En lo más seguro hay riesgos. No lo vayan a olvidar. 50 yardas y 250 yardas. 350 yardas están adentro. Están jugando. Y se vinieron y ahí vienen. ¡Eso! ¡Eso! ¡Fueron caballos, señores! ¡Caballo! ¡Jordi! Esta fue la que ganó la Maruca. Esta es la campeona. De la cuadra Jeringuilla. De la cuadra. ¡Eso! 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 ¡Ságalo, ságalo! ¡Eddie! Esta es el que ganó la Maruca. De la cuadra, Jeringuilla Le ganó al Moro Fantasma En las dos rayas En las 250 yardas Y en las 350 yardas Mordida, la mordida Falta la mordida 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 Si